¿Y cómo va a alcanzar el presupuesto para la educación? Se ha habido total impunidad en el abuso de recursos de la nómina magisterial. De 125 denuncias por irregularidades, ninguna ha recibido sentencia, como lo explica México Evalúa. Al menos 2.529 millones de pesos destinados a la educación presentan irregularidades. Con esta cantidad se podría capacitar dos veces a los maestros del país. Así lo revela un estudio de la organización México Evalúa. Gran parte de este dinero se destina al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE. Le explico. Con este fondo se financian los salarios de 7 de cada 10 docentes de educación básica y normal. El FONE absorbe 5 de cada 10 pesos del presupuesto educativo federal. Hoy, 30% del presupuesto asignado se ocupa de manera irregular. Y la autoridad ni sus luces. Para tener mayor control, a partir de 2015 la nómina educativa la administra el gobierno federal. Los pagos los realizan las Secretarías de Educación y de Hacienda. Desde hace tres años, el FONE ha presentado incrementos, principalmente por aumentos salariales negociados con el sindicato y la federación. Lo lamentable de todo esto es que dichos recursos no son focalizados en estados con mayores necesidades educativas. Pero eso sí, de 2015 a 2018 se gastaron mil millones de pesos para el pago de 9 mil comisionados sindicales. Este monto hubiese alcanzado para apoyar a estudiantes con alta marginación en educación básica. Además, mil 833 comisionados sindicales se reubicaron en puestos administrativos. Al menos 100 mil maestros reciben salarios sin trabajar en aulas. Chihuahua, Coahuila y Aguascalientes son los estados con más anomalías en el uso de recursos. De acuerdo con México Evalúa, entre 2008 y 2017 se detectaron 147 mil 432 millones de pesos en irregularidades. De cada 10 pesos, solo dos se recuperan a través de devolución. La Auditoría Superior de la Federación presentó 125 denuncias por anomalías que superan los 6 mil millones de pesos. Hasta ahora, dichas denuncias no han causado ninguna sentencia. Pese a los pagos irregulares, la centralización de la nómina educativa ha permitido mayor orden y transparencia. Las denuncias disminuyeron de 95-84% en 2017. Sin embargo, hasta el momento no hay mecanismos efectivos para sancionar el uso irregular de recursos públicos educativos. Lo que se busca es mejorar la dinámica en que se ejercen los presupuestos. De esta forma, se obtienen mayores recursos para alcanzar una educación equitativa y de calidad, para brindar mejores oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes del país. Mega Noticias TBC, Eduardo Guzmán.